¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! Hoy te explicaré qué son las TICs, o Tecnologías de la Información y la Comunicación, para qué son utilizadas, sus características, ventajas y desventajas, y te mostraré muchos ejemplos. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. El acrónimo TIC quiere decir Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se pueden definir como herramientas tecnológicas que empleando los últimos avances en informática, microelectrónica y telecomunicaciones, incrementan el poder de procesamiento de datos de los dispositivos electrónicos y facilitan las comunicaciones y el acceso a la información. Las TICs son las tecnologías que han surgido en las últimas décadas a partir de la expansión de Internet y de la popularización de los móviles inteligentes. Ejemplo de ellas son las redes sociales, el correo electrónico, el comercio y banca electrónica, o las aplicaciones para móviles. Una de las principales diferencias entre las TIC y las tecnologías tradicionales de la comunicación, como la televisión y la radio, es la interactividad, es decir, la capacidad de los usuarios para emitir libre opinión sobre el contenido que publican empresas e instituciones en páginas web y redes sociales. Esta interactividad, a su vez, ha modificado profundamente la relación entre los proveedores de productos y servicios y los consumidores. Estos últimos ejercen una influencia considerable en las decisiones estratégicas que toman los primeros. Características de las TIC. Son inmateriales. Aunque los dispositivos que nos permiten utilizarlo son objetos materiales, las TIC funcionan como procesos de transmisión de información en Internet o en la nube, que son sistemas inmateriales. Son instantáneas. Todas las acciones que hacemos en las TIC son instantáneas e inmediatas, ya sea enviar un mensaje de texto, reproducir un video o audio, obtener resultados de una búsqueda o acceder a páginas web. Son interactivas. Al contrario de la radio o la televisión tradicionales, en las que el usuario es receptor pasivo de la información, en las TIC el receptor puede interactuar con el contenido e influir en la forma en que éste es producido. Están en continua innovación. Tanto la tecnología de los dispositivos como el poder de procesamiento de la información y la variedad de servicios que ofrecen las TIC se encuentran en constante evolución. El próximo paso es la computación cuántica. Son interdisciplinarias. Muchas de las tecnologías que forman parte de las TIC han nacido de la colaboración entre dos o más disciplinas científicas. Por ejemplo, el correo electrónico es producto de la conexión entre informática y la tecnología de la información. ¿Para qué sirven las TIC? Las TIC tienen dos funciones principales. Permitir que los usuarios accedan a la información de una manera fácil y rápida. Hacer posible que la comunicación sea instantánea, tanto de persona a persona como entre usuario dispositivo y red. Esto ha abolido definitivamente las distancias entre las personas y ha derribado las barreras tecnológicas que impedían el flujo de información a escala global. Tipos de TIC. Redes. Son equipos conectados entre sí, formando una red a través de la cual circulan datos. La conexión entre estos equipos puede ser por medio de un cable, como en el caso de la banda ancha o de la televisión por cable, vía satélite, telefonía celular o por frecuencias de radio. Terminales. Es el hardware o la parte física de las TIC. En otras palabras, se trata de los dispositivos que nos permiten conectarnos con Internet y disfrutar de las ventajas de las TIC. Ejemplos de terminales son los móviles, los ordenadores, las tabletas y las laptops. Servicios. En este tipo se encuentran las TIC, que fueron diseñadas para prestar algún tipo de servicio. Por ejemplo, la mensajería instantánea, la banca en línea, el GPS, el espacio para almacenamiento de archivos en la nube, entre otros. Ventajas de las TIC. Permiten la comunicación instantánea en cualquier parte del mundo. Han diversificado los medios de información y facilitado el acceso a los mismos. Han generado nuevas industrias y numerosos puestos de trabajo. Faciliten la educación a distancia e incrementan su eficiencia. Brindan libre acceso a casi la totalidad del conocimiento humano desde un móvil o desde casa. Desventajas de las TIC. Representan una fuente de distracción en horario laboral. Pueden generar adicción. Pueden convertirse fácilmente en un medio de circulación de noticias falsas y contenido de baja calidad. Los usuarios están expuestos a diversos peligros, como robo de datos, estafas y malware. Pueden generar establecer relaciones sociales cara a cara en el mundo físico. Ejemplos de TIC. La más importante de las tecnologías de la información y la comunicación es la Internet. Todas las TIC han sido desarrolladas basándose en ella. Veamos algunos ejemplos. Redes sociales. Son comunidades en línea a las cuales accedemos para compartir contenido, informarnos, entablar una conversación, buscar u ofrecer empleo y hacer o consumir anuncios publicitarios. Por ejemplo, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Mensajería instantánea. Permite que las personas se comuniquen de manera instantánea a través de mensajes de texto, de voz o en video. Sin importar la distancia que las separe. WhatsApp o Telegram son ejemplos de mensajería instantánea. Educación en línea. Se trata de un conjunto de software diseñado para potenciar la enseñanza a distancia. También hay páginas web que ofrecen cursos en línea sobre diversos temas. Comercio electrónico. Se refiere a realizar compras y ventas a través de Internet. Hay tiendas en línea, como Amazon, y webs que dan la opción a los particulares de vender sus productos y servicios. Banca electrónica. Actualmente, se pueden realizar por medio de Internet una gran cantidad de gestiones que antes requerían acudir al banco, como la actualización de datos, pagar la tarjeta de crédito o la apertura de cuentas. Gobierno electrónico. Muchos gobiernos en el mundo están ahorrando dinero y reduciendo la burocracia al digitalizar los trámites más comunes, como el pago de impuestos. Información digital. Hoy en día no necesitamos ir a la web de los medios. Podemos informarnos en las redes sociales o por medio de aplicaciones que recopilen la información según nuestros intereses personales. Video en streaming. Los contenidos que antes solo se veían en televisión y cine ahora están disponibles en los móviles, tabletas y ordenadores gracias a YouTube, Netflix y un puñado de empresas por suscripción. Realidad virtual. Utiliza la tecnología digital para construir reproducciones detalladas del mundo real. Tiene aplicaciones en medicina e ingeniería y es una forma de entretenimiento. Aplicaciones para móviles. Son software descargables con los que se pueden hacer innumerables cosas. Aprender un idioma, meditar, jugar, leer libros digitales o ingresar en redes sociales. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para comprobar tus conocimientos, deja en los comentarios tres ejemplos de tics. Dale a like si te ha gustado. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!